Es un honor presentar a los bohemios del gusto y lo hago con bastante respeto y de mucho corazón Nuestra casita está muy triste y la cosita se está cubriendo por tu ausencia amada mía tu corazón está cerrando porque no vuelves cariño mío nuestros hijos me están llorando Nuestra casita está muy triste desde que te fuiste si te pido que vuelvas que a veces ya no lo harás por nuestro amor pero hazlo con nuestros hijos que lloran y claman ver a su madre Si cometiste una locura yo te perdono cariño mío que eres la madre de nuestros hijos y compañera de mi vida pasan las horas, pasan los días ya no soporto esta tristeza la única, la original, la patrón ¡Aquí, la patrón! ¡Aquí, la patrón! ¡Ay, de veras, de veras! ¡Ay, lo siento, lo siento! ¡Alejé, lice, pura tristeza! ¡Ay, de veras, lo siento! ¡Aquí, la patrón! Y como buenos poemios, a ver Levantemos nuestras botellas y nuestros vasos Arriba las botellas, arriba los vasitos Salud, 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 salud Así se toma con los poemios Salud, salud, salud